Le gustaba mucho estudiar realmente, le era negado en ello, pero bueno, ahora él quería trabajar y precisamente pues al día siguiente de su asesinato pues entraba a trabajar en el acampo, o sea, no le dio tiempo además nada. Sonia era una transexual que había sido rechazada por su familia, que había tenido una serie de problemas, en su día fue una transexual que tuvo una cierta repercusión pública en la época de la transición, salía en los medios de comunicación, trabajó en el espectáculo, digamos que la situación de Sonia también reflejaba de cierto modo la situación de muchas personas mal vistas por la sociedad. Él a los 16 ya militaba en organizaciones juveniles como Aulets, era muy jovencito, pues sus amistades y sus amigos eran pues independentistas, antifascistas, pero aparte de su militancia comprometida desde el punto de vista juvenil, pues tenía una vida normal. Alejo era Alejo, era una persona que hacía todo el mundo, no sabía robar, no sabía sacar navajas, no sabía, pero era una persona que vivía en la calle que por ciertas circunstancias tenía una vida bastante complicada y bueno, pues bastante indefenso. Bueno, Alejo era un chico como muy normal, muy normal, muy trabajador, muy responsable y muy amigo de sus amigos y un poco enemigo de sus enemigos, está bien. Vamos, vamos, era un futbolero, futbolero tremendo, le gustaba mucho el futbol y era muy, muy de la verdad. Y nosotros ahí en el barrio, esto es en el cementerio de Alcorcón, ves con la pinta de gargajos que era el grupo de él y esta era nuestra vida con 15 años o 16 años. La de todos, en el paro, tomando cervecitas y en los parques y buscándose la vida, uno que empezaba a sacarse el carnet, otro que empezaba a tener curro. El Richard Currado era el único de nuestra vendida que tenía curro estable, él. Los demás, todos andábamos medio a la sopa boba, muchos nos teníamos mucha idea de nada y el único que tenía un curro estable era él. Yo era una cría, cuando me mataron tenía 20 años, yo la he conocido dos años antes, yo la conocí a través de actividades políticas. Ella estaba en la juventud socialista, yo trabajaba economista en UGT, en actividades políticas, la conocí. Y bueno, pues era una chavada de Bilbao, pues inquieta, con mucha gente entonces, por la situación política y que empezamos a hacer bajos historias. Yolanda González era una estudiante que a principios del año 80, que fue el más duro de toda la transición, en el que hubo muchos más muertos de extrema derecha, fue la primera asesinada. Un comando de extrema derecha, del que formaban parte también miembros de la Fuerza del Orden Público, la eligieron porque era representante de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanzas Medias, y la secuestraron, y 19 años creo que tenía, y en una carretera periférica de las afueras de Madrid, pues la mataron. Yo recorrí por los juzgados, todos me dijeron que no, que no estaba detenida y tal y cual, y después me llamaron por teléfono, a algunos amigos, porque había saltado la noticia al público. En el comando del señor de Blanda había un guardia civil, un policía nacional, un miembro de seguridad de inteligencia de Carrero Blanco, que estaban ahí. Entonces, pues esas formas particulares de transición, pues permiten la supervivencia durante un tiempo y con posibilidades de actuación. Y en retroceso además, lo que hace que hay sectores que reaccionen violentamente frente a esa situación. Entonces no hay duda que la perivencia durante un tiempo de todos esos conjuntos de aparatos facilitaba ese tipo de actuaciones. Hay similitudes, pero también hay diferencias entre cómo funciona el fascismo de la extrema derecha asesina en la calle ahora y cómo funcionaba en aquella época. Yo creo que entonces estaba mucho más directamente vinculada a los servicios de información, a la policía, a la guardia civil, porque formaban parte de, eran los malos, digamos, la última instancia que tenían, los que querían controlar el proceso de la transición, pues para amilanar o asustar o neutralizar a la gente que estaba luchando. Ahora, la cosa es distinta. Hay un componente que no existía entonces. Entonces era más estrictamente en términos políticos, ¿no? De franquistas y antifranquistas. Ahora ya hay unos componentes ahí como son el racismo, el nazismo contra los delincuentes, contra los mendigos y tal. Son componentes nuevos que entonces no se daban. Después de cálculos, por la reiteración de los hechos, pues sostenemos que hay una base anual de cerca de 4.000 agresiones. No existen datos oficiales, aunque venimos reclamándolos desde hace más de 10 años. Es un empecinamiento institucional de todos los gobiernos que hacen caso omiso a la reclamación del Consejo de Europa y de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Esto sucedía en la noche del 21 de mayo de 1995, en una zona de Alcorcón, que son unos polígonos que hay muchos bares de copas, de diferentes ambientes, y en concreto había un bar de gente así alternativa, grunge, y al lado había uno de bacaladeros, que ese día celebraba en el cumpleaños un grupo de nazis. Alguien comentó a Richard, mira, hay unos nazis, se acercaron al sumarse a verlos, y los nazis en cuanto vieron a Richard, que tenían los pelos carlados hacia arriba, en plan, pum, servicio, soñones roten o algo así, en cuanto les vieron fueron a por él. Y ya agredieron a los dos chavales que estaban con él, que no son de nuestro grupo de gente normal, pero vamos, que eran conocidos, a los dos y a él lo agredieron, lo apuñalaron, lo patearon y todo. Yo cuando salí vi a un Venda con una pipa, con una pipa aquí en la mano. Yo lo único que fui a esa porricha, a la ver en el suelo, digo, joder, que hijo de puta, ¿no? Yo empecé a gritar ahí, hijo de puta, hijo de puta, y según estaba con él en el suelo, me trincaron por detrás, me tiraron al suelo, y ahí, bueno, yo me tapé la cabeza y ya se cansaron. Y Guillem destacaba porque tenía cualidades para el estilo de braza. Y empezó ya a competir, y ya se recorrió todo el Estado español, con competiciones en todo el Estado, Barcelona, Madrid, Euskadi, y imaginaros, con esa manera de pensar y con esa comprensión atlética, no le tenía miedo a nada, ni a nadie. Pero claro, cuando se clavan cinco tíos, cinco partidos de escapatoria, y te rodean, fueron a poder, pues, no pudo escapar. Y nosotros entramos al vagón, y sin mediar palabra, él cuando nos vio entrar, se levantó, y se levantó, se puso la navaja, y sin mediar palabra, se la clavó en el corazón. Y me enteré, pues, por vía telefónica, no que fuera mi hijo, pero sí que dentro de ese problema que hubo en Legapi, traslado solamente había habido un par de ellos, y un fallecido. O sea, no sabía que era mi hijo, pero, por supuesto, lo deduces, ¿no? Cuando me llamaron, me llamó Iker, el hijo mayor, y me dijo, ahí está, ven rápido para acá, que ahí tornean lo empuñalado y está muy grave. Llevaba la gorra grande, le tiraron la gorra, y le agarraron a la novia también. Entonces él se defendió un poco, cogió otra vez esto, y echaron a correr. Ya iban todos los demás a correr hacia el campo. Según iban corriendo, pues una de ellas llevaba a su hijo de 10 años. Y sí, 10 años. Y entonces a por ellos y tal. Y dice, cago, el nuestro dice que se paró, dejándole a la su novia que corriera para adelante. Haz el favor de, yo, ¿alguna vez a dejar a ese crío en paz, me cago el dios? Y en ese momento es cuando la agrada a nosotros y pega. Ese fue el momento. La matinada del 6 d'octubre del 91, del 7, entre el 6 y el 7, yo andaba paseñando por las Ramblas, y siempre compraba el diario a aquella hora, y em vaig fixar, cuando iba a comprar el diario, a la Vanguardia, que sortía a primera plana, que habían assassinat a una transexual al Parc de la Ciutadella. Y em va impressionar bastant, porque era un tema que ningú sabía de nada. Tenían claro que la Sònia, con la su amiga Doris y otra gente indigent, que no tenían un lugar donde dormir, entonces se quedaban allá. Y un cop que habían tancado al Parc de la Ciutadella y estaban sos, entonces eso nos vamos a hacer la macabra de acabar matando a la Sònia, en total y absoluta impunidad. Yo fui al juicio, al juicio de los estíces, de los neonazis que asesinaron a la transexual Sònia, y la verdad es que el sumario te ponía los pelos de punta, porque las barbaridades que llegaron a hacer, ten en cuenta que no solo se encargaron de asesinar a Sònia, también agredieron a otra transexual, y dejaron ciego a mi gente. Es decir, que esa noche esos chicos, algunos de ellos menores de edad incluso, iban a la caza y luego cazaron a base de bien. Una noche de viernes, pues cuando una cuadrilla del barrio al lado de las arenas se estaba dedicando a estar de fiesta por el pueblo, pues en una de estos le encontraron a él durmiendo en su cama habitual, en su sitio habitual donde pasaba las noches, y bueno, pues decidieron, no se entiende muy bien por qué, empezar a agredirle. La agresión empezó con unas patadas, unos puñetazos, escupitajos y así, pero bueno, acabó con una barra de hierro golpeando en la cabeza y acabando con su vida. Llegaron, y enseguida uno de ellos se me acercó, ¿no? Y en plan, muy chulo, chillando, me dijo, hombre, seguro que tú eres de los que apoyas a ETA. Se me puso por detrás, me dio una patada en la, en la, en la, en la, por las piernas, ¿no? Y el otro, el, se, el alto, se llevaba como una, 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 una braga, ¿no? y se, se la subió y se puso la mano así y empezaron a darme golpes, me empezó a soltar los puños, me siguieron pegando y lo que me acuerdo ya de eso, después de todo eso, es que me desperté en el hospital. La policía municipal, a la hora y media, o así, de cuando me han detenido, o sea, de cuando me han pegado, ¿no? les han detenido a ellos y me entero al día siguiente que son militares y a mí ya cuando me entero que son militares ya se me pone la sangre de una mala hostia que no me aguanto, ¿no? Yo iba por la calle, por mi calle además, al lado de mi instituto, estaba bajando por la calle, había quedado con una amiga y me agarraron tres chicos por detrás sin decirme nada, sin mediar palabra, me cogieron por detrás y me dijeron tú te vienes con nosotros, bonita, entonces, a la tercera patada, lógicamente, no podía respirar, me caía al suelo, me levantaron el abrigo y no se sabe exactamente con qué lo hicieron, pero se supone que es con una navaja quemando una navaja. Yo al principio no tenía ni idea de lo que me habían hecho en el momento, no tenía, no sabía, no sabía que me estaban haciendo algo, que me estaban marcando, que me estaban quemando, pero no imaginaba que fuese una desvástica. Estaba en el local que teníamos en Salamanca y salía a tirar de basura y al momento que salía a tirar de basura me encontré con, con tres, con tres nazis, me acorralaron entre los tres y me, y uno, y en ese momento, pues, dos estaban pegándome puñetazos, yo defendí el nombre de los puñetazos y otro, por el costado izquierdo, me, me, me apuñaló. Uno era militar, era soldado profesional, otro era hijo de policía, de policía nacional y, opositando por la policía municipal, y el otro, pues, era un chico de un barrio vero que, que ahora, en estos momentos, es delegado provincial del partido, de la derechista de la democracia nacional. Me agredieron en, en febrero de 2007, ya, cumplió cuatro años en Alcalá de Henares. Un individuo que me agredió, pidió en el tabaco, yo no tenía, y empezó a insultarme, los insultos racistas, y, al, 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 al que, al querer irme, me pegó a la nuca y me caí. ¿Aún está el cristal como derrotado? Nos hicieron un agujero en la reja. La reja que tienes al posterior no estaba, la hemos tenido que poner ahora. Lo que nos hicieron fue un agujero, una cizalla, nos metieron un líquido inflamable, nos volvieron a cerrar la puerta para que la embustión fuese más lenta y nos quemaron todo lo que veis. El local, completo. Techos, paredes, todo, absolutamente todo. Este local venía a funcionar hace treinta años o más, como local del partido con esta, de hecho, los cárteles están gotados, se mantienen. Y aquí ha tenido muchísimas agresiones de corte fascista y con pintadas fascistas y al final esto sigue siendo lo mismo, una agresión fascista, de grupos fascistas organizados. desde marzo de 2006 empezamos a generar lesiones tiradas de cohetes hacia las personas que estaban en la cuarta, tanto los refugiados como los migrantes, como nosotros, cualquier persona que estaba por la cuarta se tiraban cohetes, se sellaban las cerraduras con silicona, de manera reiterada. Luego ya, doy un salto, en febrero de 2007 creo que hay un salto cualitativo en este tipo de agresiones. Se empieza a poner como una especie de artefactos, unos explosivos, unos artilugios como formados, caseros, como formados con cohetes, pero que llegan a producir en varias ocasiones la explosión, la defracción de los cristales tanto de las puertas como de las ventanas de la entrada que habéis visto. L'atemptat contra la Seu d'Esquerra Republicana el que va suposar era la culminación de tot un seguit d'atemptats contra la Seu del Bloc, contra militants d'Esquerra, contra el nacionalismo, que al final donaven com a conclusión un salto cualitativo que nosotros pensávamos que s'havia producido, en tanto en cuenta yo portaba ya metralla y un temporizador y que, por tanto, en cualquier momento podían hacer mal de verdad. febrero o marzo, creo que fue el día uno de marzo cuando colocaron la bomba la bomba incendiaria aquí en el Teatro del Fil habían rociado unos carteles que teníamos ahí listos para recoger y la bomba justo encima entonces en ese momento pues el jefe de sala que estaba haciendo la ronda se percató del olor y cuando se acercó vio que estaba una mecha encendida y el impulso lo llevó a sacar la mecha del artefacto y coger el artefacto e irse hacia el latequilla y llamar a la policía. Este tipo de asesinatos o no hace falta llegar a asesinatos a agresiones tienen un nexo común que es castigar al desfavorecido que es castigar al que no se puede defender es castigar a gente que es inocente y que simplemente vive su vida de otra manera. Llavors, los Mossos de Escuadra investigan un caso de drogas hacen unas escoltas telefónicas y en una escolta telefónica que están fent casualmente a un de los padres de los asesinos de la Sonia resulta que en estas escoltas por drogas escoltan a un niño hablando con un otro diciendo oye, de lo de la Sonia del parque de la Ciudadela no se debe hablar nada. Los Mossos de Escuadra tienen esta grabación le comunican al jutge y al jutge les pasa la investigación de los Mossos de Escuadra. Aquí también hay un primer punto escabros que es la implicación la posible implicación que nosotros siempre vamos a pensar que tenían estos chavos con la policía nacional o bien familias no va a quedar más claro pero nosotros sí que siempre habíamos tenido claro que había una relación directa entre la policía nacional y los detinguts. Desde que se produjo la muerte de Aitor que se produjo en un hecho público en la calle delante de montones de testigos y de personas en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón la policía empezó a buscar en el entorno de los grupos de extrema derecha que se mueven en el fondo sur del estadio. Hubo muchísimos detenidos y a lo largo de estos días cuando ya se encuentra yo creo ya digo por la declaración de algunos de los coimputados que parece ser que Ricardo Garracuadrado es el autor del apuñalamiento toda la investigación policial se centra sobre la muerte se centra en dejar de investigar la participación de terceros en ese hecho y en investigar exclusivamente la muerte de Aitor vinculada con Ricardo Garracuadrado. Y de esos primeros momentos pues tengo muy buena impresión sobre todo de la policía que actuó en ese momento y además desde el primer momento que están detectados sabemos prácticamente quiénes son y esto y tal y bueno pues vamos a ir a por ellos vamos a ir a alguno ya está detenido y tal y ya esa misma noche pues ya empezaron a dar la esperanza de saber más cosas ¿no? Bueno pues con esa esperanza con esa esperanza yo creía que las cosas se iban a solucionar de otra forma de otra forma y empezaron a a detener pero ya fueron a desdetener también porque empezaron a soltarlo por la puerta de atrás qué fuerzas había por ahí pues no se sabe no se sabe y luego pues sabiendo el currículum de cada elemento que estaba cayendo pues pues ya se sabía que eran de extrema derecha y cosas de esas ¿no? Pues los policías llamaron a mi mujer para decirle a contarle lo que pasó y mi mujer fue a la a la comisaría para querer poner una denuncia y le contaron que le ha sido hecho para los policías pero que él me dijeron que el caso está denunciado ya y yo pensaba porque ya me dio los papeles había muchos papeles ahí yo pensaba como el caso ya está denunciado y creo que el chico ya está al mano de la policía eso es lo que yo pensó pero que ya no fuera así el autor de la agresión inicialmente es detenido la policía le detiene porque tiene información de la intervención quirúrgica y de la situación en coma en que había quedado migua y automáticamente el juez le pone en libertad imputándole un delito de lesiones en los casos que nosotros hemos estado para nosotros ha sido desesperante desesperante ver la falta de profundidad y de rigor en la indagación de la naturaleza de las agresiones cuando nos encontramos con el local incendiado se llamó la policía vinieron uuuh esto hay que venir los de investigación especiales estuvieron todo el día para que llegasen para recoger una muestra de la pared para saber con qué líquido lo habían incendiado y eso sé que tradujo en que acabamos luego tres horas después en la comisaría dos horas más para poder poner la denuncia y cuando llegamos ya estaba hecha decía que el local había sido incendiado punto le dijimos que nosotros no estábamos esa no era nuestra denuncia esa denuncia de la policía no era nuestra la nuestra era quien lo había incendiado y de dónde venían esas agresiones que no eran la primera vez que eran múltiples y bueno eso nos costó dos o tres horas vamos a ver al final nos hicieron un añadido a la denuncia en el que ni siquiera nos querían dar ni copia de ese añadido para que no existiese el papel de la policía fue la obstrucción total o sea ellos ellos lo que han hecho desde el primer momento fue intentar escabullir el buito sacar o sea no quedar como una agresión política ni fascista ellos salieron a las cinco horas de su supuesta detención salieron libres pagando la fianza y a mí no me dejaron personalmente ni nada durante ya semanas anteriores a la programación y semanas posteriores a la programación digamos de la temporada del leo teníamos amenazas constantes por teléfono y por correos electrónicos y por cartas escritas y todo eso se lo dimos a la policía y la policía ya inició una investigación que luego no llevó a nada que sepamos no hubo resultados concretos pero sí que durante toda la temporada nos garantizaron una seguridad y una protección en el teatro y aquí estuvo todos los días todas las noches informando la policía aquí en la plaza los antidisturbios controlando porque ya hubo hubo algunos ataques de grupos fascistas a la gente que hacía la cola es que la policía al parecer no llegó hasta bastante tarde a Richard como he dicho antes se lo tuvo que llevar un particular o sea y cómo se comportó pues fatal si detuvo a gente a unos punkis y al día siguiente detuvo a un chaval colombiano y no daba pues eso dando palos de ciego o sea sabiendo y nosotros estuvimos concentrados en el ayuntamiento y estuvimos diciendo los nombres de los tíos porque había gente que conocía ya a los nazis que esto han sido los nazis estos y tal y cual allí con los policías de municipales del ayuntamiento tal que bajó un concejal o alguien bajó a llegar con nosotros y coño más que avisados y aún así siguieron los tíos deteniendo arbitrariamente a quien les daba la gana y la policía en un principio pues en un principio me hacía preguntas más o menos tranquilas para que me entiendas más o menos lógicas y luego pues ya empezaron a preguntarme cosas como que porque me habían hecho la asvástica que cuál era mi razón cuál era mi motivo uno de los policías me dijo que no sería el primer caso que una chica se hace una asvástica para llamar la atención me dijeron que que si había más víctimas me podrían señalar con podrían señalar con el dedo diciéndome que es porque yo no había querido colaborar vamos que como cargándome con la culpa en cierto modo de una manera así como indirecta pero dejándolo caer sabes que que si tú estás en mi lugar pues lo entiendes perfectamente tú vas como víctima a un sitio y casi te hacen sentir culpable casi te hacen sentir como que tú tienes la culpa lo que te ha pasado evidentemente para que el Estado siga governado por el PSOE o sea governado por el PP el Estado tiene vida propia funciona en los seus esquemas y funciona en la suya inércia en muchos casos digues jueces o digues policías sin haber hecho la transición hacia la democracia o sin haber hecho las depuraciones pertinentes ni en los jueces ni en las cosas policiales por lo tanto ahí se arrastra toda una serie de tics o de vicis de funcionamiento que comporten el que comporten que comporten en muchas veces unas víctimas siguen de luxe y las otras víctimas siguen sencillamente ignoradas y lo que resulta evidente es que la tolerancia policial con los grupos de extrema derecha es clara mientras que una manifestación antisistema una manifestación de grupos antifascistas es acotada hostigada y los grupos están infiltrados y se les persigue hay cierta tolerancia obvia con la actuación de todos estos grupos racistas fascistas xenófobos siempre la policía ha entorpecido la investigación y cuando inevitablemente se ha capturado o se ha detenido a uno de los asesinos siempre ha habido también jueces dispuestos a dejarlos en libertad las dos personas estas que supuestamente fueron los causantes de los hechos y del golpe en la cabeza en dos meses estaban en la calle al de año año y pico dos años como mucho fue el juicio y excepto alguna indemnización alguna multa algún trabajo social o algo así ninguno de ellos entró a la cárcel porque todo era pena al final al final mataron a una persona apaleada y todos en la calle tan tranquilamente y encima eso sin salirles demasiado caro y eso es al final con lo que nos quedamos las tres chicas conseguimos identificar a un chico es un chico menor de edad que tenía 17 años y al poco tiempo pues él cumplía 18 con lo cual le condenaron por un juzgado de menores un juzgado de menores le condenaron a no sé si un año de trabajo social creo vamos trabajo social que es lo mismo que si yo voy con un spray y hago una pintada pues me condenarían a lo mismo fueron al juicio presentándose como víctimas como que se desagradía a ellos como que estaban intimidados por la gente que había afuera como que se intimidó la policía también porque dijo que iban a pasar una noche a cárcel ni siquiera a pasar el juicio fue largo pesado y quedó como quedó quedó como quedó pues absolviendo a cuatro de la trama y acusando al único que ejecutó el asesinato de Guillermo le cayeron 14 años Virgil de la Torre recurrió al 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 constitucional o al supremo no recuerdo exactamente al supremo y le pusieron dos años más de pena en total cumplió cuatro años de pena por buen comportamiento salieron todos a sueltos menos el Chema que no llegó ni a entrar porque lo condenaron a un y pico y el mallorquín que le condenara a 15 y cumplió 5 o sea fue la justicia cortita pero muy cortita nada no hubo justicia para mi y de lo que te digo Ni siquiera con guerra, ni siquiera con guerra. Sí, le echaron 17 años y eso, y lo que el jurado popular pidió además es que dé cumplimiento íntegro de condena, sin nada de derecho y tal. Bueno, eso no ha existido. Tratamos de que se acusara Bastión de asociación ilícita. Bueno, la Fiscalía se opuso en todo momento a este asunto y en el acto del juicio el fiscal argumentaba la dificultad de investigar y acusar a estos grupos de extrema derecha. Pero si no los has investigado, pues efectivamente la dificultad existe. El problema yo creo que es un problema previo. La mayor parte de las agresiones nazis son interpretadas como peleas juveniles. Es algo inconcebible, porque se observa una falta de depuración en los atestados del problema importante. Una falta de depuración que luego es continuada en la Fiscalía y que es continuada en los juzgados. Con lo cual se resuelve todo como riñas de jóvenes. Siempre hay una opinión desde hace 20-30 años de que son grupos aislados, de que son grupos no politizados, de que no tal. Pero luego los hechos les están diciendo permanentemente lo contrario. Y ellos lo saben. Ellos buscaban eso, ¿no? Ahí en el juicio buscaban eso, de que si estábamos organizados los dos grupos. De que habíamos bajado a posta para encontrarnos. La alternativa del cobarde. Eso era lo que buscaban, ¿no? Entonces intentaban desacreditar las versiones de todo el que viniera a defender la rucha. Con ideas como eso, como si era grabado por fuera, si había sido provocada la pelea, si nosotros éramos organizados, si nosotros habíamos ido por ellos. Y cuando un delegado del gobierno en Madrid deja de ser delegado del gobierno en Madrid, le hacen una entrevista a un sitio y reconoce que son ideas políticas, que es el racismo otra vez, que es la bestia del nazismo y del fascismo, lo reconoce ya cuando ya no tiene el cargo. Pero mientras tiene el cargo, repite cada vez que hay un asesinato. Es un hecho aislado. Que claro, esto es puntual, es un hecho puntual, no se repite. Un hecho puntual no te lo hace un neonazi, ¿sabes? Un hecho puntual no te pegan varias veces. Y un hecho puntual no es que se lo hagan a tres chicas, que ha habido más casos, que día sí día también agreden a personas simplemente por pensar diferente a ellos. Ni se reconoce a las víctimas del fascismo y de la violencia policial en la transición, ni a las nuevas, porque el caso de Carlos Palomino, igual, pues ha quedado como un caso de enfrentamiento entre bandas, ¿no? Como si hubiese sido, pues, dos macarrajes que se pelean, cuando resulta que es un fascista, que además es un militar, el que le apuñala en el metro, ¿no? En vez de enfocar el problema como un problema de existencia de fascismo, lo trata como un tema de bandas urbanas. Se iguala a gente que no hace el mal, que lucha por la justicia social y por la igualdad, con personas que agreden a homosexuales, inmigrantes, guarros que llaman ellos, que son las personas de izquierdas, o a indigentes que hay por la calle. La argumentación de nuestro equipo de abogados era poder demostrar que había una trama organizada que actuaba impugnamente en el país valenciano. Sabíamos que Cuevas era un naceo y se demuestra que lo pillan en la operación Panzer con una organización ya paramilitar, la guardia civil no pilla. Y todo eso viene a demostrar que aquel juicio fue una trama, una mentira, porque hoy se demuestra que sí que había una trama organizada nazi. Los tres casos más importantes, Hammerskin, Sangría y Honor y la operación Panzer, uno de los delitos esenciales es que estos grupos estaban organizados, tenían una jerarquía, tenían una ideología, actuaban con unos fines estratégicos. Eso es lo que demuestra la Guardia Civil en la investigación. Esperamos que las fiscalías asuman esa responsabilidad y acusen por el delito de asociación ilícita. Se sabe que el día de los hechos, gente que había dentro del estadio, el estadio estaba cerrado en el momento de suceder los hechos, abrió un poquito después, pero en ese momento estaba cerrado, jaleaba a los agresores, por ejemplo. Esto me parece mal que no se haya investigado por parte de la policía, pero me parece peor que no se haya investigado por parte del Atlético de Madrid. Quiere decir, que tú saber que tienes un grupo dentro de tu personal que está jaleando una agresión de gente de extrema derecha y no hacer nada, por lo menos para investigarlo y ver quién ha sido esta persona y por qué las jaleaba y por qué no, pues me parece grave, sinceramente. Los clubes pues tampoco han admitido jamás, jamás han admitido que ellos sean los mayores responsables de que esta gente esté escudándose en un campo de fútbol y en una organización para hacer las propiedades que están haciendo, porque ellos futbolistas no son, no son futboleros, ni son futbolistas, ni aman el fútbol, ni aman el deporte. El ayuntamiento, a la familia, 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 si tú tendrías algún acercamiento, no lo sé, pero a nosotros en ningún momento, todo lo contrario, o sea, las manifestaciones más vigiladas que la hostia, coño, mira la primera manifestación, que en parte es culpa del ayuntamiento que se permita ese tipo de carga policial indiscriminadamente a la gente, tirando gotes de humo, o sea, claro que se pueden soportar a los políticos, mal también. El ayuntamiento del pueblo, exceptuando las concejalas del Partido Popular, apoyaron una moción solidarizándose conmigo y denunciando la presencia de estos incontrolados en la ciudad, que no los queremos, el ayuntamiento de Donosti también, me hicieron sus gestos de reconocimiento, incluso un responsable, una responsable del Partido Popular del ayuntamiento de Donosti también. Sí, estuve con mi ministro del Interior, estuve con Mayor Oreja en aquel momento y tal, y tal, no sé qué, además, ese mismo día me dijo, oye, voy a verte y tal, al despacho del desagado de gobierno, y dije, mira, no, no vengas a verme, porque tú lo que tienes que hacer es detener a esa gentuza. Y sí, muchas buenas palabritas, mucho vamos a estar aquí, mucho vamos a apoyar, mucho vamos a... A lo que usted necesite vamos a estar aquí. Ciertamente, Escalada, la verdad, de todo lo que se ha propuesto, se ha planteado, pues, han ido negando, ¿no? Negando, pues, algo tan evidente, pues, como que ellos mismos, incluso la persona que me entrevistó, que fue Ruagaba, pues, él mismo reconocía como que Carlos era uno de los suyos, ¿no? Entonces, que daba el pésame, porque sentía, aparte de todo, por el crío que era, un niño, la forma como había sido y demás, pues, porque, a ver, seamos sinceros, fueron sus palabras, Carlos era uno de los nuestros. Bueno, pues, si con uno de los suyos se comporta así, cuénteme usted. Por la otra parte, la gente, el apoyo es mayoritario, por el resto, es insignificante, no existe. Hicimos una manifestación en todo el Paseo Extremadura, donde fue para un barrio obrero multitudinario, con el apoyo de la gente, de las acciones de vecinos, de la clase trabajadora del barrio importante. Cuando convocamos la manifestación, había como unos 10 fosbuenes de antidistribios, no sé, para protegernos aquí. Esta es la calle Libertad, por aquí pasó la manifestación, y donde está la placa de calle Libertad, le pusieron la placa de Guillermo Bullón, muerto por el feixisme, muerto por el fascismo. La veritat es que en el caso de la Sónia, per part de las instituciones, las reacciones que no tenían absolutamente cap mena de posibilidad de decir una otra cosa. Si nosotros, desde el primer momento, vamos a dejarlo, que era un asesinato, también van a tener la suerte que La Vanguardia, que es un diario total y absolutamente prestigioso a Barcelona, La Vanguardia se ha posado totalmente a favor nuestra y al periodista que va a descubrir el caso, desde el primer momento, hasta el judicio, va a seguir el caso, y La Vanguardia va a hacer, las cosas son así, va a hacer una feina bastante buena y bastante interesante. Los medios de comunicación han sido, puedo decir, una salida para mí. Una salida hacia el juicio. Una salida hacia, yo puedo decir, una salida como lo necesitaba, porque me ha apoyado muchísimo. Hasta el fiscal se ha enterrado, estaba de vacaciones. Si no fuera de medios de comunicación y de televisión, todo ese, nadie podría enterrarse del caso de un negro como Miwa. Salió en la televisión, en mi pueblo, allí en Euskal Herria, ve páginas de periódicos, radios, me llamó hasta el Lenda Cari. No había visto yo tanta prensa en mi vida, eso se generó un interés tremendo, por el mero hecho de que a estas alturas alguien tuviera interés de poner una bomba en un teatro. Eso es muy significativo, eso parece pertenecer a otra época. Al final, el trato que le dan las instituciones, medios de comunicación, los poderes, entre comillas, pues lo que ellos quieren. Sí sacaron un poco al principio el tema morboso ahí de la muerte, pero luego a la hora de hacer un buen diagnóstico, hacer una buena reflexión de todo lo que haya pasado, como siempre no les interesa, no les interesa sacar eso a la calle. No sé cuántas porquerías pueden no echar sobre mi hijo y sobre todo los que fallecen o sobre todo los que están vivos, porque para ellos me da lo mismo. Pero vamos, que antes de que miren la paja en el ojo ajeno, se miren la viga en ellos, que es bastante grande. Que el hijo pierda al padre, en las mismas circunstancias, es más sencillo y más fácil. Pero que un padre pierda al hijo, eso no, eso no lo asimilas jamás, nunca. Ya van a aparecer 13 años quien pasó eso y para mí es como el primer día. Los familiares se sienten impotentes, los amigos se sienten impotentes. Y es por la falta de reconocimiento y del tratamiento como víctimas de delito común que se le dan a las víctimas del odio. Hasta que no se separe a las víctimas del odio del delito común, esa situación, ese reconocimiento no va, se va a producir de hecho. La impunidad significa, aparte de que no hay procesos contra los criminales, obviamente la violación de varios principios que defiende la ONU en cualquier situación que haya violación de derechos humanos. Ellos exigen siempre que exista el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y el derecho a la justicia. Cuando hablamos de justicia, habría que hablar de justicia, de reconocimiento público, político, legal, de reconocimiento de las víctimas. Yo creo que hay ciertos elementos generales que tienen que ver con el reconocimiento de determinados procesos, de personas, que no está igual, que eso se ha tapado. En este momento existe una sensibilidad muy generalizada socialmente con las víctimas del terrorismo, pero solo las de un lado. Las otras ni se ven, ni se habla de ellas, ni se considera. ¿Qué pasa cuando matan a un chaval? Pues mira al pobre chavalito este que mataron hace poco en Madrid. ¿Dónde están ahora los políticos y dónde están los programas de televisión y dónde está la ayuda? Si ese chaval ya no se acuerda a nadie, nos acuerdamos a nosotros. Hay una democracia, se supone, y ellos en su defensa de la democracia no pueden aceptar que haya víctimas por ideologías políticas. O sea, rompería su estética democrática. Y claro, pues eso es lo que nos hace ser, pues, lo que somos hombres. Fantasmas, fantasmas de historia, fantasmas de la política, fantasmas de la vida. Que es lo que como nos trata, como fantasmas nos estimos. La víctima muere cuando le quitan la vida y vuelve a morir cuando se le olvida, se le borra del mapa, cuando no existe oficialmente. Es un doble asesinato. A mí es lo más grave de todo. Yo mismo ahora no me meto como una persona agredida. Me pongo directamente en la sociedad como si fuera normal. Pero los casos nuevos me dan un recuerdo. Y todos los días piensas y sueñas con tu hijo. Piensas y sueñas con tu hijo. Aquello que te han robado injustamente. Y además, además de injusto, doblemente injusto porque me te reconocen la muerte de tu hijo como una muerte por la intolerancia. Ahí está la batalla olvidada. Y no es solo Yemen, hay muchísimas más. Pero muchos que no están reconocidos. Y después de la sangre, ¿qué? Y después de la sangre, ¿qué? ¿Qué más nos quedan por perder? Y después de la sangre, ¿qué? Dos veces, dos. Sentí el dolor. Traqué el puñal a atravesar mi corazón. Una fue la que me mató. La otra fue la que al olvido me condenó. Perdí a la vez, casi a la vez, la vida en un segundo, mi propia muerte después. Perdí a la vez, casi a la vez, la vida en un segundo, mi propia muerte después. Perdí a la vez, casi a la vez, casi a la vez, casi a la vez. No pasó con, ya que el cabrón, hundiese su arma sin ninguna compasión. Perdí a la vez, casi a la vez, casi a la vez, casi a la vez, la vida en un segundo, mi propia muerte después. Perdí a la vez, casi a la vez, casi a la vez, casi a la vez, casi a la vez. Perdí a la vez, casi a la vez, casi a la vez, casi a la vez. Y después de la sangre que Y después de la sangre que No me dejéis morir a ser Y después de la sangre que No les dejéis que hablar por ti Y después de la sangre que No me dejéis morir a ser Y después de la sangre que No les dejéis que hablar por ti No les dejéis que hablar por ti Gracias.